Hola, hola, mi nombre es Jacqueline Castro y esto es Viernes Espectáculos. Tekashi 69 llena de lujos y dinero a Yailin la Más Viral. ¿Te imaginas que te regalen un fajo de billetes de 10 mil dólares por cada año que cumples? Oigan, pues esto hizo el cantante a su novia Yailin la Más Viral, quien por cierto cumplió años el pasado 4 de julio y cabe resaltar se sometió a una cirugía estética. Vía Instagram, Tekashi compartió unas fotografías en las cuales se podía observar cómo iba poniendo de uno por uno el fajo de billetes en el cuerpo recién operado de Yailin, que por cierto, ni podía moverse. De igual manera compartió un mensaje deseándole un muy feliz cumpleaños. ¿Y ustedes quisieran un regalo así? Déjame tu comentario. El rapero Santa Fe Clan y su ex esposa Maya Nasor se fueron de viaje a Disney World con su hijo Luca. Oigan, pues la expareja ha demostrado tomar de una manera muy madura su divorcio y demuestran vía redes sociales que el estar divorciados no impide tener una convivencia sana. El rapero agradeció a la influencer por haber llevado a su hijo Luca y permitir que lo escuchara cantar. La cantante Kazoo se convierte en la nueva portada de Playboy. La actual pareja de Christian Nodal compartió a través de redes sociales que se había convertido en la nueva imagen de la revista del Conejito. Además, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de Nodal, quien menciona este nace del amor inmenso que se tiene. Esto fue lo más relevante de los espectáculos. Síguenos en redes sociales. Mi nombre es Jacqueline Castro para iNoticias.